¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je me sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je me sé tú ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué es más allá, yo no sé cuánto, qué es más allá, yo no sé cuánto, qué es más allá, yo soy perdón, qué corazón mi corazón. 2 de la noche melancora Radio Luen 1 de la mañana 2 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 de la mañana